No me mientas diciendo que, no sientes ya lo que sentías conmigo Porque tú sabes que son mentiras todo lo que tú dices, mi cama es testigo Tú te la pasas pensando en mí, yo de mi parte no te olvido Siempre un flow, mi coqueta bonita, de noche sin panty y se pone vestido Si por mí fuera contigo amaneciera, adentro te le echara un baby y tuviera Tú eres mi delirio, mi realidad, amante al sexo y sin vanidad Yo de noche te espero en el coche, la última vez tu madre me echa un boche Pero yo tranquilo, todo es normal, a tu madre de mí le han dicho amable Solo te doy de amor y cariño, te abrazo fuerte cuando estás conmigo Te digo te amo suave en el oído, no entiendo por qué este bendito amor le he prohibido Te fascina como yo te lo hago, te pones loca después de dos tragos Contigo hechos cinco y seis en el dado, te quitan el phone por mi llamada al colmado No me mientas diciendo que, no sientes ya lo que sentía conmigo Porque tú sabes que son mentiras, todo lo que tú dices, mi cama es testigo Siempre la pasa pensando en mí, yo de mi parte no te olvido Siempre un flow, mi coqueta bonita, de noche sin panty se pone vestido No me mientas diciendo que, no sientes ya lo que sentía conmigo Porque tú sabes que son mentiras, todo lo que tú dices, mi cama es testigo Siempre la pasa pensando en mí, yo de mi parte no te olvido Siempre un flow, mi coqueta bonita, de noche sin panty se pone vestido Seguir en la calle, en la cama es una fiera Yo por ti me mato con cualquiera, por más que diga eres mía cuando quieras Mamá te llamo y busca la manera, lo que vivimos es una sola loquera Callado tu familia quiere que yo me muera, pa' ti quieren un hombre con corbata No uno con tatuajes, eres trigo ranioera A mí me gusta todo lo que tú tienes, me fascina todo lo que yo hago Convierto tristeza en realidad, hago que cambien tus ojos si estás nublado Toco tu mano fría como un helado, ya sé que no te quieren a mi lado Yo tengo un acuario en mi corazón, bebé Si amante es un pecado No me mientas diciendo que, no sientes ya lo que sentía conmigo Porque tú sabes que son mentiras, todo lo que tú dices, mi cama es testigo Siempre la pasa pensando en mí, yo de mi parte no te olvido Siempre el flow, mi coqueta bonita, de noche simpática y se pone vestido No me mientas diciendo que, no sientes ya lo que sentía conmigo Porque tú sabes que son mentiras, todo lo que tú dices, mi cama es testigo Tú no la pasa pensando en mí, yo de mi parte no te olvido Siempre el flow, mi coqueta bonita, de noche simpática y se pone vestido Oye baby, yo soy JDD, tu jodienda DJ Alesi, la Sim Studio, figura entertainment, la compañía del dinero Yo soy el futuro, esto es mi trabajo Amigos, aquí estuvimos disfrutando de la música de JDD, tu jodienda Háblame de eso Bueno, es una propuesta nueva que traemos al vulvano Pero vamos a sentarnos, vamos a acomodar Sí, claro, vamos a acomodar ¿Dónde tú quieres? Donde podamos Bueno, ahí Pero no se vayan tan lejos, si me dicen por aquí al lado, porque díganme Ahora sí, cuéntanos Bueno, bueno, tenemos una propuesta nueva, tenemos una propuesta nueva Eso es un tema romántico que, con la gracia de Dios y del público, esperamos que tenga un buen éxito Y una buena perspectiva, ya que ustedes son lo que saben Así es, JDD, cuéntanos, ¿por qué la jodienda? Bueno, eso es cuando pequeño Dije que te jode mucho, te van diciendo Cuando pequeño, rompía mucho asesorio en la casa Pero se nota que jode mucho, porque dentro de su canción dice, como que la mamá no quiere saber de la muchacha Claro, porque Sí, por el aspecto Ajá Por los tatuajes ¿Cómo es? Entonces la mamá quiere un estereotipo Algo con camisa, algo con camisa Algo con, algo más disfrazado Supuestamente es que porque tengan eso no son delincuentes Perfectamente, pero a veces dicen que lo malo se disfraza, es como el huevo y la yema Bueno, yo he escuchado por ahí que los que tienen tatuaje, o sea, que hay diputados que se ponen su saco con tatuaje abajo y parece que son Claro, eso es normal, lo que pasa es que hay personas que miden la carátula, es bueno mirarlo de adentro, lo interior Pero vamos a escuchar un poquito de tu doble voz, ¿cómo se llama? ¿Cómo estás? Saludo, buenas gracias por estar aquí, todo bien, gracias a Dios Una pregunta, ¿es tu voz original? Porque yo la oigo como medio Él está locutora, ¿no? Sí, pero él está como que está cantando Lo que pasa es que él está feliz Una voz sensual Él está feliz porque él sabe que Él está feliz porque él sabe que se va a esforzar por seguir trabajando Porque ya ya le escucho que por ahí hay uno premio para lo que están detrás de los artistas Ah, claro Ay, 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 ay Buen turn, produción, edictor, ¿eh? Él está en eso Claro, claro JB, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de un barrio, yo vengo de Los Minas, Los Minas City ¿Los Minas? ¿Qué parte de Los Minas? Catanga, representó a Bloque Tribuano, Bloque 31, Los Minas City Catanga de Los Minas Ay, 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 ese nombre que suena picante Imagina a esa gente que está en sintonía contigo disfrutando, ¿eh? Siempre, siempre Con tu buena música de apoyo Hay un apoyo, hay un apoyo que no me puedo quejar de mi barrio, gracias a Dios Eso quería preguntarte, ¿cómo ha sido la aceptación por parte del público con tu música? Bueno, por ahora al 100%, por ahora siento que mi público me está apoyando al 100%, yo me comprometo en dar el mil de mi parte, no el cien, sino el mil, para que ellos sigan consumiendo mi música. ¿Y qué tiempo tienes haciendo música? Tengo ya un trayecto bastante largo, sí, tengo ya más de 15 años. ¡Wow! Eso le decías. ¿Pero pertenecía a alguna otra agrupación o te dedicabas a escribiéndola en casita, guardándola, cómo lo hacías? Bueno, bueno, yo siempre he grabado, siempre he hecho mis esfuerzos para hacer mis canciones a base de sacrificio. He hecho unas cuantas colaboraciones con unos cuantos artistas. ¿Qué te digo? No, mi música ahora mismo que la estoy proyectando. Ahora que estoy trabajando más profesional gracias al apoyo de Alberto Oribio y estaba trabajando súper organizado también gracias al apoyo de una compañía llamada Figura Entertainment. Hoy en día estamos tratando de sacar este proyecto al aire de manos de ustedes que son el público. Ustedes son como la bendición. Así es. O sea, que vamos a tener J.G. jodienda por un rato. J.D.D., ya que tú mencionabas anteriormente que has hecho, o sea, que has grabado con otros exponentes. ¿Cuáles han sido sus exponentes urbanos? Bueno, bueno, tenemos colaboraciones con El Tóxico. Tenemos colaboraciones con Mandrake. Estamos trabajando algo con énfasis. Ah, pero bien. No salió, pero está en proceso. Se está agarrando de él. Va bien. Va a agarrar el público. Hay una cuanta colaboraciones por ahí pendientes también. J.G. J.D.D. ¿Y cuáles son tus redes sociales por las que nosotros podemos verte, seguir, escuchar tu música? ¿Dónde está tu música? Me pueden encontrar en Instagram como J.D.D., rayita abajo, jodienda. También me pueden encontrar en YouTube como J.D.D. Jodienda HD. El nombre mío te da gracia. Sí, es verdad, cada vez que él me está jodiendo, pero yo como que se lo creo. Él se le ve que es muy tremendo. ¿Y cuáles son tus canciones, las que estás promocionando ahora? Ahora estamos trabajando el tema de La Lancha, que es el tema que tiene su video ya en YouTube. Pueden consumir mis canciones, pueden entrar a mi canal de YouTube, como ya le dije, J.D.D., Jodienda HD. El tema de promoción es el tema de No Me Miente, es el tema que le vamos a dar heavy ahora, el reggaetón que estamos cantando actualmente. ¿Y ahora cuál es el que nos vas a cantar? Bueno, ahora venimos con La Lancha. Yo ando en una lancha con un... Oye, es una vaina que se está haciendo en vivo. Eso no es el que es como maquillaje. Ah, para que vean. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros, Nueva Generación TV. Y usted tiene una cita cada sábado de 2 a 3 de la tarde por este canal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Nueva Generación TV. Y despedimos el programa de la tarde de hoy, Lady. Así es. Con un artista que nos va a la lancha. Por un rato. J.D. Jodienda. Bueno, quedo en tu casa. Bye bye. Gracias, gracias. Tengo tu puta suplicando que la graves. Lo que conmigo si me ves se pone grave. Tú no puedes llegar, me de verdad lo sabes. Quieres que te mande a hacer coro con Hugo Chávez. Yo estoy corriendo a la calle desde los meses. El cargador lleno y en los bolsillos 13. No te recuerdas, mis rostros se te parecen. Ahora soy mago y todo lo que yo quiero desaparece. Sé que no sabes que tu jeba está conmigo. Y que se me abre como una libra de trigo. Soy internacional, yo tengo mi sonido. Y una maña que me dio pa' no salir de San Isidro. De las posiciones que yo tengo se hace un libro. Muchas demás, mucho odio y yo sigo vivo. Pa' mí no me firme, pa' no pasarte un rodillo. De porque yo mate la grama, me di olivo. Yo ando con una lancha con un cargamento atrás. No corro conchotando con ella, ratrilla. Yo ando con una lancha con un cargamento atrás. Yo ando con una lancha con un cargamento atrás. Yo ando con una lancha con un cargamento atrás. Yo ando con una lancha con un cargamento atrás. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a los amigos televidentes de Nueva Generación TV que siempre sintonizan nuestro espacio de 2 a 3 de la tarde por RNN Canal 27. Esta semana se conmemoró el 59 aniversario de la gesta del Movimiento 14 de Junio, Movimiento Revolucionario liderado por Manolo Tavares Justo. Y es propicia ocasión para resaltar en nuestro país o para enalborar que se sigan fomentando un nuevo liderazgo en la República Dominicana. ¿Es posible que en la República Dominicana surjan nuevos líderes políticos, nuevos aspirantes presidenciales, nuevos jóvenes que se enmarquen en un proceso de desarrollo tanto personal como de capacitación para poder dirigir los destinos a la República Dominicana? ¿Estamos en disposición en estos momentos en la República Dominicana de dejarnos abrir ese paso los principales líderes políticos? ¿Creen ustedes que los principales, hasta ahora, presidentes y expresidentes estarán en capacidad de dar paso a la nueva generación? ¿O es la nueva generación la que tiene que empoderarse y hacer valer sus ideas y sus nuevas revolucionarias, vamos a decir, propuestas para la nación? ¿O de qué manera podemos nosotros, como jóvenes, como políticos, hacer valer ese derecho? ¿Cómo las mujeres pueden insertarse de manera activa a la política y que sea respetado sus derechos? ¿Estamos viviendo en la República Dominicana una nueva revolución de la política o estamos solamente reciclando viejo liderazgo para poder seguir gobernando la República Dominicana? Son preguntas que yo me hago ya que faltan unos dos años para el nuevo periodo electoral en nuestro país, en la República Dominicana. Y en comparación con lo que fue este movimiento 14 de junio, que fue un movimiento que procuró la democracia después de la salida de esta dictadura de Trujillo, pues nosotros nos preguntamos, ¿está la República Dominicana en capacidad de que jóvenes de 35, 40 años lo gobiernen? ¿Estarán en disposición el liderazgo actual de ceder, vamos a decir, el poder no se cede? Dice, 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 dice Maquiebelo que el poder se arrebata, pero con propuestas, ¿verdad? No con revoluciones. Entonces, esa es mi preocupación en este momento. ¿Por qué no dar paso a una nueva generación? Así como dice nuestro programa, nuestro nombre, nueva generación. ¿Por qué no dar paso a la nueva generación de políticos? ¿Por qué nosotros seguir pensando que solamente somos nosotros y no otras personas los que puedan gobernar? ¿Por qué no puede gobernar la República Dominicana una mujer? ¿No hay mujeres capaces, mujeres que tengan la suficiente capacidad en nuestro país para ser presidentas? Jóvenes valiosos de los diferentes partidos políticos están ahí también. ¿Por qué no darles la oportunidad? Yo pienso que hay que renovar lo que es la política en nuestro país para que retorne la confianza y la credibilidad que muchos están perdiendo y han perdido por casos de escándalos, de corrupción y otras cosas para que renazca el verdadero sentir de la democracia y la credibilidad en nuestro país. Apostemos a la juventud. Gracias a los amigos televidentes por este espacio que me ceden cada semana y nos vemos en otra entrega la próxima semana. Se despide, Dajelis Rodríguez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.